Objetivos estratégicos e indicadores El proceso de gestión estratégica se define como la aplicación de una serie de actividades sistémicas encaminadas a determinar la visión de corto, mediano y largo plazo de la organización, teniendo en cuenta no solo que la visión se define como la proyección en el futuro de lo que se aspira a ser y por ende de las metas que se desean alcanzar, sino también que el ser sistémico es un proceso cíclico que debe hacerse continuamente. Porter, 1996, define el proceso de la estrategia como la integración de actividades para la generación de ventajas únicas y difícilmente imitables, mientras que Francisco López, 2013, como el conjunto de decisiones que aseguran el éxito sostenible de la organización en el largo plazo. En consecuencia, el proceso deberá estar en la capacidad de proporcionar una ventaja competitiva apropiada a la organización y su entorno. Esto quiere decir que el proceso deberá ser capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes externas e internas de la empresa y además permitir su medición para la determinación de su efectividad, eficiencia y adaptabilidad. Según Beltrán, 1999, la gestión de la estrategia está compuesta por tres fases, la formulación, la ejecución y la evaluación. Las anteriores actividades están determinadas en correspondencia con el ciclo sistémico de mejora continua, Así las cosas, en la primera fase, estudiamos el entorno tanto global y competitivo, analizamos los procesos internos de la organización y entramos a determinar cuál es la situación competitiva actual en la que nos encontramos y cuál es la posición a la que deseamos llegar. Esto nos permite determinar la diferencia entre ambas. Para cubrir dicha diferencia, levantamos los objetivos estratégicos. Estos objetivos determinarán el curso de actuación, identificando prioridades y sentando las bases para la coordinación de los recursos en aras de lograr alcanzar la posición deseada. Como consecuencia de la planeación, se hace necesario determinar cómo mediremos el avance del cumplimiento de dichos objetivos y es acá donde los indicadores son la herramienta necesaria para dicha medición. La segunda fase del proceso de gestión estratégica comprende la puesta en marcha o implementación de la estrategia. Para hacer esto, se parte de que los objetivos estratégicos, definidos como los resultados que se esperan alcanzar, serán cumplidos en la medida que se desarrollen planes o proyectos que permitan la consecución de estos. De esta manera, según establece Beltrán, 1999, los indicadores apoyan no solo la verificación del logro de los objetivos, sino también el seguimiento y el desarrollo de los planes definidos para alcanzar la estrategia. Lo anterior nos da paso a la tercera fase llamada evaluación, la cual indiscutiblemente necesita la recolección de la información que permita definir el estado de los objetivos a través de los indicadores determinados en la fase de planeación estratégica, de forma tal que podamos emitir un juicio de valor que nos permita la toma de decisiones en pro de la mejora continua. Por lo anterior, resulta necesario decir que el éxito de la organización dependerá de la verificación del grado de cumplimiento de los planes estratégicos, que fueron determinados en concordancia con los objetivos estratégicos y de la consecuente actuación frente a los resultados encontrados. Finalmente, y en concordancia con lo que hemos observado en el módulo 1 del presente curso, los indicadores nos proporcionarán la información que permita la cuantificación de los cambios ocurridos durante el desarrollo del proceso de gestión estratégica, configurándose alertas sobre la ejecución que nos ayudarán a definir las actuaciones necesarias para mantener el proceso en control y en consecuencia mejorándolo continuamente.